Música Hola gente, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de julio de 2017 Vamos a ver como te irá en el amor, en el trabajo y en la salud Pero antes quiero recordar que este horóscopo de entrego es generalizado Si usted quiere su horóscopo personal o una consulta personal Encontrará al final del video todas las informaciones para que usted se contacte conmigo de manera personal Acuérdese, soy Fátima Gómez Bueno cáncer, vamos a ver como será para ti este mes de julio en el amor Novedades llegando para ti Momentos de salir del encierro Momentos de dejar la soledad y permitirte avanzar en tu área sentimental Quedar solo no es tan bueno A veces es importante que uno esté solo para reflexionar Pero la soledad no es buena Es momento de disfrutar de las relaciones, de conocer gente nueva Y si tú tienes pareja, es momento de disfrutar de la complicidad Sacar un fin de semana, descansar, polorear, disfrutar en pareja Disfrutar de tu familia Y si estás solito, deja la soledad entre tus amigos, entre tus amistades Están llegando gente nueva que tú vas a conocer Y vas a poder comprometerse, disfrutar de un amor, de una pasión, de compromiso Y obviamente estar feliz Vamos a ver en el trabajo para ti como será en este mes de julio Cáncer, para ti este mes será excelente Un mes donde podrás completar todos los proyectos Con que has trabajado y que has entregado toda tu fuerza Todo tu conocimiento, todo tu brillo Y obviamente que los astros te brindarán muchos éxitos este mes Será un mes excelente para que tú renove tus proyectos Para que tú haces la de cargo Y si tú estás sin trabajo, será un mes en que seguramente te llegarán Una o más propuestas de trabajos y invitaciones laborales Así que excelente Bueno, la salud cáncer, veo que estará más relajando Estará obviamente haciendo algunas actividades que te descanse Tomando conciencia de que necesitas cuidar tu cuerpo físico Tu cuerpo mental, tu espíritu Estarás con mucho más energía Liberando todas las tensiones y descargas Toda la descarga energética de los problemas Las tensiones que has vivido Así que muy contenta Me admiro porque realmente es difícil encontrar un signo En que todo le vaya bien en un determinado mes Y para ti será excelente el mes de julio Así que el mes que están entrando de cumpleaños Disfrute de este mes Hagan todo con mucho cariño Y obviamente con mucho esfuerzo Porque lograrán muchas victorias Números de suerte para ti El 7, el 21 y el 39 Bueno, estos números acuérdense que ustedes pueden usar Para los juegos, para una fecha, para una cita Así que utilicen de la mejor manera Y verán que lograrán muchos más resultados Bueno, cánceres Espero que tú preste atención en todo lo que fue dicho acá Y que lo apliques, que lo utilices Que ponga toda tu fuerza y energía Para que realmente sea un mes fantástico De éxito y de muchas bendiciones Nada más